A ver mami, esta es la tableta, esta es tu tableta, la prendes y aquí está. Ahí está Uber y Cabify, que también son, son lo mismo, ya, son las mismas empresas de taxi. Entonces selecciona Uber, se está abriendo, esta es tu tableta. Vamos a esperar, ya, siempre pones a donde voy y pones que se yo, urbanización, pues me equivoqué, urbanización. Busques del Saldato. Ya, ahí está, lo selecciono. Me dice, siempre te coge donde estás. Yo me encuentro aquí en Stanchy, entonces si ves Alborada, aquí está Stanchy y este es todo el recorrido. Dice que te cobrarían $1.90 o si quieres ir más cómodo te cobran $2.23. Dice que llega, son las 12, a las 12 y 10 está llegando aquí el que me va a llevar. Y método de pago, puedes elegir la tarjeta de crédito o en cash, efectivo, que le pagas al señor. Sí, generalmente, ahí está la tarjeta de crédito. Y ya, y ahí confirmas. Una vez que confirmas, ya has pedido al taxi. Yo no pongo confirmar ahora, porque si pongo confirmar ahorita, ya te cobro. Entonces, solo presionas ahí y listo.